Seguimos disfrutando de las emociones de la Liga 5 Estrellas. El monstruo verde juega su primer partido en San Pedro Sula y te lo traerá Deportes Televisentro. Los verdolagas del maratón enfrentan a los cocoteros del vida en el Estadio Olímpico. El debut en casa para el Dr. Salomón Nazar. Formada 2 del clausura. Maratón vs. Vida. Este miércoles desde las 6.30 de la tarde por Mega. Deportes Televisentro. La casa de la Liga 5 Estrellas.